Hola, muy buenas tardes compañeros y compañeras del canal Ciencia y Espíritu en todos y cada uno de sus diferentes vertientes. Pues tenemos aquí una persona especial, como suele ser habitual, tenemos a John Navarro, que podemos decir también que es uno de los pioneros en el coaching. Llevaba 30 años en diferentes terapias, tanto como formador, master, master coaching, tiene sobre todo el aspecto de la vertiente holística, el cuerpo, mente y espíritu. Es también profesional en diferentes direcciones empresariales y podemos decir que lleva más de 30 años en el campo de la medicina alternativa, como se dice actualmente, dicho por la medicina actual que conocemos tanto oficial. Y entonces tiene mucho que decir, no sólo hablaremos de un dispositivo, sino también podríamos decir que hablaremos de una manera de vivir, una manera de entender la salud, una manera de que podemos empoderarnos, saber cómo funciona nuestro organismo, saber cómo funciona el entorno y saber cómo funciona sobre todo la industria actual farmacéutica y los laboratorios que directamente hacen, sobre todo el último siglo, muy difícil a la hora de poder salvaguardar nuestra salud a las diferentes agresiones tóxicas que recibimos legales a lo largo del día. Pues así, sin más dilación, con todo el placer de presentarles a Joe Navarro. ¿Qué tal Joe? Encantado de tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias Gonzalo por tu presentación. Pues es un placer para mí estar aquí, también en el canal de mi amigo Miguel Celades y conocerte también y hacer la entrevista contigo porque creo que tengo cosas bonitas, interesantes y buenas que compartir con toda la audiencia. Algunas personas pueden haber escuchado cosas ya de la medicina energética, pero en la forma en la cual vamos a verlo hoy. Creo que para muchos y también compañeros míos y compañeras mías que llevan ya muchos años trabajando en esta línea, también con dispositivos, creo que habrá mucha información nueva, sorprendente y lo pueden recibir con mucha alegría. Sí, porque sin duda yo creo que vamos a hablar de algo casi esencial en el universo, como podríamos decir, y sobre todo si invocamos a un gran maestro como puede ser Nicolás Tesla, energía, vibración y frecuencia. Supongo que los tiros van a ir por ahí, imagino. Sí, exacto. Los tiros van justamente por ahí porque es la base de toda la medicina energética prácticamente, aunque luego vino lo que es Albert Einstein, Max Planck, Neil Bond y todos esos compañeros de la física y ya luego de la filosofía de la física que fue o es la física cuántica. La física teórica y la física cuántica podríamos decir que son primos hermanos, lo digo porque los físicos teóricos en ese aspecto divagan demasiado y no hay nada aplicable, digamos, desde un punto de vista experiencial. Sin embargo, también la cuántica ya es un poquito más medible incluso, el concepto ya que se tiene de las propias partículas, ondas, el experimento de la doble rendija, realmente es interesante. Sí, exacto. Siempre para entender la física cuántica, sí, pues física, la gente entiende física, física, pero la física cuántica en principio está muy aliada también a una filosofía, es como el postulado y luego intentas demostrar que eso existe, que fue como el origen de la física cuántica. Y hoy en día, yo estuve en Ercer, en Suiza, y ahí, pues, ¿qué hacen los grandes físicos y los grandes gobiernos en las ciudades del mundo? A jugar y a entender a Dios, como el que dice, cómo se construyó el universo y cómo funciona todo, cómo funcionan las partículas cuando chocan, cómo reaccionan, de qué se componen, unas que se pueden observar y otras, pues, sabemos que cuando las observas desaparecen y ya el... Y es, ¿no? También. ¿El qué, perdón? Tanto la observación como la medición hace que altere, ¿no? La propia... Exacto. De ahí esa famosa frase que dice, el observador modifica lo observado. Y entendiendo, basándonos en Nikola Tesla, lo que es que este universo, todo son frecuencias, tengamos en cuenta que una cosa, y ahora podemos decir, si todo es frecuencia en este universo, ¿la materia qué es? Pues la materia prácticamente es una onda colapsada que se convierte en una partícula. De ahí que luego podemos entender también cómo podemos trabajar o sanar ciertas patologías con dispositivos o sin dispositivos, ¿no? Sino a través de nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras emociones, haciendo correcciones con nosotros mismos, podemos entender cómo pueden remitir ciertas patologías que la medicina alopática lo demuestra con su capacidad, porque tengamos algo en cuenta también, diferenciemos una cosa, los dioses en blanco, vamos a bajarlos a los pies a la tierra. Ellos solo... La medicina alopática se ha hecho dueña de la verdad, ¿no? Y solo pueden demostrar... Tienen la verdad en lo que ellos tienen capacidad de demostrar. Y gran parte de lo que existe no lo pueden demostrar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Eso es fantasía, magia, paranoia o lo que sea. Precisamente era lo que iba a comentar, ¿no? Que se han adueñado del método científico, que no aplican ellos mismos. Entonces, yo creo que la mejor ciencia es la ciencia de la evidencia, donde la humildad, que creo que es muy ausente en la ciencia, porque según mi observación, en las últimas décadas, y cuanto más me he metido, me he dado cuenta de que lo que es ciencia es lo que a ciertos lobbies les interesa financiar los estudios para demostrar de que eso es ciencia. Pero que luego, a lo mejor, 20, 30 años después, cambia la lobby que hay detrás financiando y cambian lo que es la ciencia. Ellos mismos se autocorrigen. Y dicen, bueno, en su día creo que nos equivocamos, no era verdad. Y se corrigió y no pasa nada. Exacto, y ningún tipo de consecuencia. No pasa nada. Ha pasado de lo que es la evidencia científica a lo que es el dogma. La sensación. Y sobre todo, uno de los fundamentos principales de la ciencia, que es dudar. Dudar de sí mismo, incluso después de haber formulado las hipótesis y las leyes. De hecho, el trabajo del científico es dudar de sí mismo y de todo lo que le rodea. Y de eso, precisamente, ha desaparecido, al menos en los últimos 100 años. Ya directamente con la dicotomía entre Raster, Bicham, teoría microbiana del entorno, y a partir de ahí, que puede parecer un poquito teórico todo lo que hemos comentado, pero ahora vamos a ver toda la aplicación científica y, sobre todo, experimental. Tengamos en cuenta también, que en las últimas décadas se ha demonizado lo que son los virus, las bacterias, los hongos, todo eso. Por favor, tengamos en cuenta nuestro cuerpo. Tenemos más virus y bacterias que células. Si fuésemos conscientes de la manada de bichos que somos, si pudiéramos ver a nivel microscopio qué se mueve por nuestra piel, en nuestra boca, dentro de nosotros, nosotros somos un conjunto de organismos que componen prácticamente lo que es el ser humano. Y la importancia de tener en cuenta que nacemos de dentro hacia afuera. Podemos decir que nacemos del intestino hacia afuera. Todo lo que vemos hoy en día, las caras que nos vemos hoy aquí, es el resultado de lo que comimos, hicimos, pensamos, hace un tiempo, unos meses, unas semanas. Y entonces, todo eso son procesos internos de bacterias. En el momento que la flora intestinal, el terreno, se destruye, ya nada, a partir de ahí nada se puede construir. ¿Y qué lo destruye? Los fármacos que precisamente hacen destruir esa microbiota que tenemos todos y cada uno y también que conforma nuestro entorno, ¿verdad? Exacto, exacto. Y luego también otra cosa, las emociones y los pensamientos, el miedo. El miedo genera un colapso bioeléctrico en el cerebro, en el cual desconectan ciertas conexiones, ya sean cerebrales, pero también con los órganos y los otros sistemas que nos componemos, ya sean físicos o etéreos, o nos desconectamos de los campos de información que nos están nutriendo constantemente. Precisamente ese aparatito que lleva en la solapa es precisamente para reequilibrar todos esos campos, que actúan a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel todo. Sí, es un dispositivo que conecta prácticamente el campo físico con el campo mental, emocional y etéreo. Electromagnético, también podemos decir. Sí, exacto. Trabaja prácticamente en todos los ámbitos que podamos, electromagnéticos, electro... Yo siempre digo, para entenderlo mejor, una persona. ¿Qué diferencia hay entre una persona viva y una persona muerta? Para comprobarlo, simplemente tienes que mirarle si tiene bioelectricidad o no. Porque a nivel biofísico es idéntico, es el mismo peso, el mismo... Bueno, nunca dice que el alma o el espíritu obtiene un peso también, pero quedándonos un poco más aquí, si lo vemos, ¿qué es lo que le falta? Es como un coche. Si intentas arrancarle una ranca, mira si tiene una batería, si tiene una pila puesta, bueno, una batería. Y el ser, cuando pierde lo que es la vida, lo que intentemos es la vida, es cuando pierde su conexión bioeléctrica con los sistemas, cuando se desconecta, cuando tenemos un encefalograma plano en el cerebro o el corazón deja de latir, lo que es ausencia de bioelectricidad. Entonces, eso es prácticamente como podemos tener en cuenta que vida significa mantener el cuerpo con una capacidad de redistribuir la energía, sea la que sea, para mantener los sistemas vivos. Todos los sistemas. Que entienda que todos los sistemas, desde hormonal, desde muscular, límbico, mental, estructural, todo. Y la conexión cuerpo-mente-espíritu va a través de... La que ha tratado Lava Hammer, ¿no? Exacto, exacto. Y luego también tengamos también a Sheldrake en cuenta lo que es el campo de la información. Ese campo, tengamos en cuenta que tenemos el campo de información propio y el campo de información colectivo, en el cual algunos compañeros, los que hacen risos acásicos y leen esa información, lo sacan de ahí, es que es una información que existe. La ciencia ha demostrado que nuestro cerebro físicamente, si lo vemos en el cerebro como un disco duro, no tiene capacidad de almacenar todo lo que los ojos ven, todo lo que los oídos escuchan y todo lo que el cuerpo siente, bueno, todos los sentidos. El cuerpo, el cerebro no tiene esa capacidad de almacenamiento. Va descartando, ¿no? Quizá con los años. Va a poner nuevos conocimientos dentro de lo que sea la limitación de hardware que podríamos tener. Sí, pero es más allá, va más futurista, ¿no? Desde el origen somos futuristas. Nuestro cuerpo, la gran parte de la información la tenemos en campos holísticos, fuera de nuestro cuerpo grabado. Y entonces, prácticamente, podríamos decir, comparándolo a los que sabéis algo de informática, el cerebro se podría comparar como la RAM de un ordenador, ¿no? Donde se trabaja. La memoria temporal, ¿vale? Se podría decir que también tiene un disco duro intermedio, pero que luego tiene una conexión externa, como en la nube, como ya lo conocemos, la gente hoy en día, si se puede hablar de guardar información en la nube, ya sea en Google Cloud o un disco duro externo grande, ¿no? Con varias teras. Pues el cuerpo, así como va a ir funcionando, almacenando la información de nuestra vida, de nuestros sentimientos y todo, en la cloud, en la nube. Y accediendo luego a eso vaya haciendo falta. Porque el cuerpo es muy ecológico. Podríamos decir que la memoria a largo plazo estaría en esa nube, no tanto en nuestro cerebro físico. En el cerebro físico lo que puede quedar, a lo mejor son secuelas de traumas. Cuando ha sucedido un trauma, una situación, ya sea vivida o imaginada, se genera un colapso bioeléctrico en el cerebro, pero no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo, en todos los sistemas. Donde se puede ver muy bien es en los meridianos, que son los canales de energía de la medicina tradicional china. Se genera prácticamente un colapso de energía, con lo cual ya no fluye la energía. Imagínate un río en el cual se caen unos árboles y ya el agua no fluye. De esa manera, pues están obstruyendo el flujo de ese agua. Fluye. ¿Cicatriz, podríamos decir? ¿Perdón? ¿Como una cicatriz? Más que una cicatriz, como un obstáculo, como que ya el caudal de flujo de energía o de agua, en ese ejemplo, se disminuye. Y luego hay momentos en el cual se pueden algunas áreas, si tiene ramificaciones, estancar el agua. Y con lo cual, el agua, si no fluye, es como la energía, se putrefacta, y entonces se generan patologías. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, el cuerpo desarrolla ahora un déficit de energía y empieza a defenderse con los sistemas que tiene. Y a veces, como la información básica de una célula sobrevive, hace todo lo posible a duplicarse, a limpiarse, desintoxicarse, pero a veces pierde el control o la conexión con la centralita y comete errores y puede tener mutaciones. Y el exceso celular puede provocar lo que los médicos alópatas te dicen tienes un cáncer. Y entonces, a partir de ahí, te viene... Si no pasas por ese tratamiento, en seis meses estás muerto. Entonces, todos esos traumas hacen que, si tú te lo crees, pues directamente podemos decir que predetermines tu destino. Porque aquí está todo lo que nos envuelve. Exacto. No quiero decirlo tan claro así del cáncer, pero exacto. Entendamos las funciones básicas para hacernos una idea y es donde Healy también trabaja. La salud de una célula, ¿de qué depende? Pues de diferentes cosas. En principio, si vemos una célula joven y una célula de más vieja, tiene que ver con el voltaje y el amperaje que tiene lo que es una célula. Así que tiene que tener una tensión y tiene que estar prácticamente cerrada para que la energía ahí dentro realmente pueda hacer una... Crear la energía. ¿De acuerdo? Pero luego también otra cosa que necesita es que la célula, lo que es el agua, que hay dentro de la célula, porque una célula come, bebe, excreta, igual que nosotros, un ser vivo. Y si no tiene esos mecanismos, esa energía realmente, porque se ha colapsado ya sea por pensamientos, por emociones, por un trauma, por lo que sea, el voltaje y amperaje de la membrana, de la propia célula, se va descomponiendo prácticamente. Tiene ya un fallo. Tiene como una batería cuando a una pila se le va gastando, se va escuchando, porque es peor. Pues a la célula le pasa lo mismo. Cuando va perdiendo fuerza, pues ya no puede hacer una cosa muy importante, que es excretar. Del metabolismo que tiene, sacar la basura fuera. Sería como... Pasaría algo parecido a un síndrome de diógenes, que se queda toda la excreción del metabolismo celular intracelular y es un autoenvenenamiento. ¿Hablaríamos de exosomas? Sí. Sí. Entonces, ten en cuenta que, ¿cómo sería una célula funcionando correctamente? Le das la... Obtienes lo que es la energía. Cuando tiene su energía, hace su metabolismo, excreta, echa limpia, echa fuera, el sistema linfático se lo lleva fuera y excreta, ya sea a través del aliento, a través de la orina, las heces, la piel o por donde sea. Olor. Exacto, sudor, por donde sea. Cuando la célula ya no tiene lo que es ese potencial, esa energía, esas microcorrientes, prácticamente, la célula no tiene fuerza y es como si vas al baño y en vez de fecar en el baño, fecas fuera del baño. Pues, una vez a lo mejor dices, vaya, pero si lo haces todos los días, durante una semana, durante un mes, y dices, hostia, ¿y ahora dónde lo hago? Pues, es lo mismo que lo que hace la célula. Feca dentro de su casa, pero no donde tiene que estar en el canal de excreción para poder salir, porque le falta su fuerza para poder limpiar su propia casa. Y mire si la célula, el cuerpo es inteligente, que cuando bebemos agua, de ahí la importancia también de la calidad del agua, y de ahí también la información al agua a través del Heal y Resonance, por ejemplo, informar el agua, porque una agua informada, una agua estructurada, el cuerpo puede usarla muchísimo mejor para todos los funcionamientos. entonces cuando el cuerpo recibe, bebemos agua, agua de agua, no de café, ni de whisky, ni copas, ni cerveza, no de agua, porque todos los otros son alimentos, y la biodisponibilidad del agua no es comparable con nada de todo lo otro, que se tiene que separar, y son procesos metabólicos. Con el agua, cuando el cuerpo recibe el agua, una cosa que hace diferencia, el agua regular del agua excelente, ¿y qué hace el cuerpo? El agua excelente la usa intracelular, el agua regular la usa extracelular, y el agua chunga, pues la mantiene por ahí circulando, a ver si la echamos por todo, o la hacemos retención de líquido, por ahí, ¿vale? Entonces, vemos que tiene una inteligencia, entonces, ¿qué es lo que rompe esa inteligencia, o quién puede tener interés de romper esa inteligencia vibratoria, energética del ser humano? Pues quien gana el dinero con ello. Y una de las, mira, algo natural que ha sucedido siempre, que no vamos a hacer la culpa siempre a buscar los malos, sino la naturaleza ya por sí misma, suceden cosas así como lo que pueden ser en las geopatías, ¿no? Geopatías, eso es prácticamente geo, como de hierrapatía, como enfermedad, cuando hay fallas, cuando hay cruces de agua, cuando hay ciertas circunstancias o cruces de Hartmann, de Curri, no son líneas energéticas que hay en la Tierra. Si estamos justamente sobre una geopatía que sale la frecuencia de la Tierra, cuando estamos sobre una geopatía, pues ya no sale una armoniosamente, sino distorsionada. Y nosotros somos cuerpos, los humanos somos como baterías, tenemos que estar conectados con la Tierra y con el cielo, prácticamente, tenemos una polaridad, igualito que una pila. Pero si ahora nos cambia esa geopatía, la patología, perdón, la frecuencia, nuestro cuerpo empieza a enfermar. Podríamos compararlo como en las nuevas tecnologías como el microondas, como el Wi-Fi, como las frecuencias del móvil. No quisiera confundirme, cuando dice geopatía, ¿es provocado por el hombre, es antropogénico o es una alteración del propio planeta? Eso es un tema del propio planeta. Por ejemplo, yo vivo en Granada, una tierra muy físmica, últimamente hemos tenido aquí unos terremotos de los que se te mueve todo y dices, madre mía, no sé si salís corriendo o quedarme aquí. Hablamos de energías telúricas también y también de energías de las ley lines, como podemos decir. Sí, claro, hablamos de energías telúricas, de lo que pueden ser las fallas o las placas tectónicas cuando se mueven prácticamente hay un corrimiento de las placas y del campo. Se puede observar también donde hay geopatías en el campo, podemos observarlo lo que es en las plantas o en los árboles, árboles que están súper tortidos, como huyendo, echándose para un lado, diciendo, uy, me voy para allá. Vas, compruebas y hay una geopatía. Y luego se puede ver en muchos otros sitios, también en algunos árboles que tienen como cánceres, tumores, muchos bultos, ahí vas, mides y también tienen sus geopatías que absorben prácticamente esa frecuencia. Y luego también las provocadas pueden ser las ondas electromagnéticas, 1G, 2G, 3G, 4G. Exacto. Y eso prácticamente sucede lo mismo. Yo ya hace muchos años que no uso el microondas, pero cuando cogemos un alimento y lo metemos en el microondas, lo que hacemos es calentarlo, pero pensemos cómo se calienta. Es destructurando, es con el roce del agua de las partículas, con lo cual desestructura la información del alimento. Lo que te estás comiendo ya, aunque la mayoría del alimento ya está muerto y sirve bien poco, pero ya destructurado, más alterado todo el día. Más alterado y muy peligroso. Y si eso ya lo comparamos o lo mezclamos con comida transgénica, ya cada vez es suma y sigue. Y ahí, para hablar un poquito de qué es lo que hace el alimento. Lo que iba a comentar, hablando de la inteligencia celular, precisamente lo que es el aparato este es la inteligencia de que el mismo, no digo que hace un diagnóstico, porque me parece que se huye de esta palabra, o si él va reconociendo exactamente qué partes necesitas, mayor equilibrio, mayor reestructuración en cuanto a la emisión de este tipo de ondas. Frecuencias. Explícalo mejor, por favor. Claro, tengamos en cuenta cuál es la base del Healy. Hay diferentes modelos y diferentes formas de funcionar. Las versiones básicas, por decirlo de alguna manera, funcionan con microcorrientes. Te voy a explicar cómo serían las microcorrientes. Funcionan, pues mira, ahora mismo lo llevo inalámbricamente, no las llevo puestas, pero tienen su pulserita en la cual te la pones, ¿vale? Y luego, pues, ¿dónde están los cablecitos? Bueno, aquí tiene sus cablecitos, ¿vale? Con su clip en el cual te la pones, ¿vale? Aquí en la pulsera, ¿vale? Y sería como prácticamente lo que podríamos conocer un electrocardiograma, un electroencefalograma, en el cual miden las ciertas corrientes, las frecuencias que se están emitiendo bioeléctricas, electromagnéticas, ¿vale? Entonces, sería como lo básico. Entonces, aquí en el paquete básico hay unas 144.000 frecuencias diferentes, ¿vale? Porque está dividido lo que es el Healy en 16 paquetes en el cual luego hay, pues, unas 144.000 frecuencias, aparte de muchas otras cosas, pero con esas frecuencias, ¿qué es lo que hacemos? Están registradas lo que son ciertos órganos, ciertas células, ciertas áreas y entonces se manda lo que es unos paquetes de información al cuerpo, a microcorrientes, como si fuese un morse, y cada frecuencia corresponde a un grupo de células que corresponden a la misma frecuencia. Ahora, ¿qué es lo que hace el Healy? Cuando manda, es como un eco, viene de vuelta una información y la lee y entonces hay una información que dice, oye, he mandado un paquete de información, es como si mandas un mensajero a un sitio y no viene de vuelta y dicen, se ha encargado el mensajero, parece que no le ha gustado la información y no hay respuesta. ¿Es un mecanismo de un murciélago en persona? Sí, para entenderlo como ejemplo, pero a nivel de microcorriente, ¿no? Resuena con... Cada frecuencia corresponde a un grupo de células. Entonces, la que no, pues pasa a la siguiente a donde haya... resuena, ¿vale? Donde hay una resistencia que resuene y entonces va de vuelta en el resonance, en el Healy. Se lee y entonces tiene una información en la... Entonces, el Healy dice, ajá, ok, he mandado la frecuencia X, ¿vale? Y... Un mapa de alteraciones, ¿no? Exacto. Tienes como, por ejemplo, se ha hecho primero un registro del 100% de cómo sería la frecuencia óptima y viene de vuelta un 70%. Entonces, sabes que esas células tienen pues un 70%, un 30% de pérdida, entonces, que hay ahí un déficit. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora el Healy? Dice, ok, ahí hay un déficit de un 30%, voy a mandar ahora las frecuencias con esas microcorrientes a esa zona para hacer correcciones, para reestimular, podemos verlo como un boca a boca o cuando intentas con albidad de un infarto revivir, resucitar la célula para cargar o también en algunos casos recargar lo que son las baterías de la célula para que recupere su vitalidad. Entonces, es como cuando la batería se ha gastado, las que son recargables y las pones a recargar porque ya las has usado, ¿vale? Y no había forma de recargarlas, pues el Gili al medir y ver que falta un 30%, hace diferentes cosas. Le manda el estímulo para ver si se resucita y se reactiva la célula propia para recargarse naturalmente a través de ahí importante también la alimentación. Sí, pero que mucha gente porque la alimentación es otra cosa que comemos son frecuencias, es luz, son fotones, partículas. ¿Cómo reconoce el cuerpo un alimento que es una vitamina, que es un mineral, que es un oligolamento, que es fibra, etcétera, etcétera? Según la frecuencia de las partículas que lleva ese alimento. ¿Vale? Y un animal que ha sido maltratado también influye? No quiero entrar aquí si es veganismo o si es vegetarianismo o no, pero cuando es un estrés continuo, ¿eso al final también es lo que acabamos asimilando cuando intentamos nutrirnos de este alimento? Claro, siendo canívoros, si, por ejemplo, comemos animales que han sufrido mucho en el sacrificio, pues eso lo comemos. A veces lo notamos también en la carne que está contraída de ese miedo. Entonces ahí se me pone la piedra ahí ahora mismo de imaginarme de cosas que he visto de cómo han matado ahí en esos vídeos, cómo sacrifican los animales. De ahí que muchas religiones le dan, entre comillas, una buena muerte a los animales, los crían y luego le dan una buena muerte. Aunque muerte es muerte, ¿no? Pero no es lo mismo como hemos visto por ahí industrializadamente matando... Lo ideal es la caza, en ese aspecto, la caza tribal, más bien. Algo que tú mismo te cazas tu propia pieza y entonces le haces todo el procedimiento. Claro, entonces, volviendo a la pregunta, sí, todo lo que comemos, igual que si estamos... Mira algo también en cuenta, una información moderna, la mayoría de la gente o cuándo ponen las noticias, a qué hora ponen las noticias, a la hora de comer y qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo. Malas vibraciones. Lo que tienes en el plato y lo que está en el plato dejemos si es un alimento o nutrición, pero principalmente lo que te estás metiendo son las frecuencias auditivas y visuales que tienes en el televisor y se están reprogramando y eso, el peligro que tiene no es solo que lo escuches, sino que lo escuches inconscientemente y te pasa a tu subconsciente porque no lo filtras. Entonces, una forma de meter las cosas en el subconsciente es a través de historias o metáforas como se ha hecho desde que existe la humanidad. A través de la historia. Por debajo del umbral de la conciencia, los mensajes subliminales, ellos mismos te lo reconocen a través de documentales, cómo funciona el marketing, marketing para niños, no tienen ningún tipo de ética, está claro. Y por eso el tema de la energía es tan esencial porque lo que es la buena alimentación, el buen agua, el buen entorno, al final no deja de ser todo en frecuencia que hace que el aparato esté... Sí. Y justamente por eso esto es un dispositivo portátil que es lo bueno que tiene. Yo tengo el esquío, el quantum y es un dispositivo que tienes que llevarlo siempre con el ordenador, siempre enchufado en consulta y no tiene esa flexibilidad. Recordemos que este aparato también son bastante más grandes y se utilizan también, como he comentado antes, en diferentes hospitales, puede ser. Sí, bueno, en clínicas y en hospitales modernos abiertos se utilizan, en lo de la seguridad social menos. Ahí cuando se trabaja, trabajamos con esos aparatos pero lo que hacemos o tenemos que decir es que es reducción de estrés. No hay que tenerlo tan pequeñito pues... No, esto no me refería a los otros. No, 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 por eso te digo que tenga esas capacidades en algo tan pequeño y sea portátil. Claro, es que eso tengamos en cuenta que esto es un dispositivo que se carga, hay una nube médica y entonces la información se... la carga al móvil. Tengamos en cuenta que es un dispositivo que se usa junto con tu móvil que donde tú vayas te lo llevas. ¿Vale? Tú sales a caminar, a correr, a hacer gimnasia, estás acostado en la cama en cualquier momento de tu vida y puedes usar el Healy. Entonces, se conecta, se descarga la información de la nube médica, se pasa lo que es al dispositivo, si hablamos ahora de los Healy con la microcorriente y ya puedes quitar el móvil y ya está haciendo prácticamente la sesión. Tienes todos los programas aquí descargados y estás en sesión, pero de camino puedes estar haciendo footing o puedes estar cenando o puedes estar en la playa tomando el sol o lo que quieras. Y la duración, además, ella misma es la que hace la evaluación, ella misma para que se programa en ese aspecto. Sí, tiene lo que es un paquete de información de terapias en las cuales ya tienen unos ciertos tiempos preestablecidos. Hay formas que de tratar dependiendo están las pulseras, ¿vale? Luego, para temas de depresión y ansiedad son unos clips para las orejas, son problemas óseos, musculares, hay unos parches, ¿vale? Y se enchufa prácticamente para que se vea, ahora la ves aquí inalámbrico. Bueno, me voy a coger otro, porque yo tengo seis aparatitos de estos, a falta de uno en seis, ¿sabes? A mí me metía muy bien para los sueños, desde luego, tengo insomnio de mi recuerdo. Ahí funciona de maravilla. Estás viendo, estás investigando y desde luego también es una de las patologías mal llamadas patologías para medicina alópata psiquiátricas que también es algo importantísimo porque al final no deja de ser angustias existenciales, problemas biológicos, traumas biológicos, podemos decir, conflictos biológicos, como decía Hammer. Sí. Eso es que para mucha gente que la alternativa oficial son cócteles de fármacos, pues desde luego es algo bastante interesante y algo que no se va de precio comparando con todo lo que te metes a lo largo del año y lo que te cuesta. Y lo que cuesta es que lo pagas con vida, lo pagas con sangre. Tengamos en cuenta que en el sueño es cuando el cuerpo se resetea de toda la información del día se excrementa tanto la información mental, emocional, todo se procesa en el sueño. Entonces, el insomnio es una de las peores patologías porque el cuerpo no se desintoxica tanto de la información innecesaria como de la parte biológica. Entonces, eso es fundamental el tema del sueño. Yo siempre he sido un hombre murciélago porque a la noche me ha encantado trabajar por la tranquilidad, por cosas personales en sí, aunque me ha acostado a las cinco de la mañana pero a las ocho me he levantado porque a lo mejor a las nueve ya tenía que estar en consulta sin ningún problema pero he dormido tres horas y durante años y muy bien pero luego también ha habido épocas donde he cogido muchísimo peso porque claro lo que no echas fuera se queda dentro y bueno ahí es uno de los positivos es uno de sus puntos fuertes la regulación del sueño. Aspectar el metabolismo de la célula a todos los niveles y precisamente el gilio hace que se reequilibre rebalance todo y un punto importante porque la gente dice este aparato ¿qué tipo de fundamentación científica puede tener? hombre aquí yo recuerdo que no me equivoqué el Marcus Schmicker y detrás hay un grupo aquí sí que hay un grupo de científicos un grupo de profesionales de un montón de ramas que lo llevan desarrollando desde hace más de 30 años bueno el Marcus Schmicker en principio es físico filósofo y fue también durante más de 12 años monje así que es una persona que de la física pues seleccionó que le cambió un poco a la filosofía lo cual le tuvo que llevar forzosamente a la física cuántica el retiro 12 años de monje luego escribió ambiental también exacto ha escrito más de 25 libros ¿no? y bueno es un hombre con una conciencia y una espiritualidad ahora lo último que ha sacado se llama coil que es una bobina de Tesla en el cual lo que hacemos ahora con los cables esto que te estaba enseñando ¿no? de ponerse la pulsera pues bueno a lo mejor en el verano y dice uy ahora con la pulsera y el cable pues no está tan agradable pero bueno funciona y es una forma pero ahora con la bobina de Tesla funciona en el campo electromagnético que justamente se conecta en el campo electromagnético de la célula ya no con microcorrientes con el enchufe sino como a través de wifi no wifi un wifi bueno sí un wifi bueno ¿no? y entonces ¿qué es lo que hace? se conecta con el campo de la información personal y también con el campo celular y ahí está trabajando sin que tengas que ir cableado entonces podríamos decir tenemos las diferentes maneras se puede usar con el cable que es lo que se puede decir como la parte básica ¿ves? que es muy fácil tiene aquí su enchufe se mete y ya está ¿vale? y luego se pone la pulsera y ya está y cargar tiene aquí un enchufe como un móvil y se carga ¿de acuerdo? así que es facilísimo de usar los programas es una pantalla muy fácil la cual es ¿quieres? deporte tal tema de dolores físicos tal problemas mentales tal y es nada más que darle y automáticamente dice ponte el clip en la oreja o ponte las pulseras o ponte el parche ya está mi madre con 83 años lo sabe hacer así que cualquier otra persona no tiene ninguna dificultad en principio la idea de Marcus Mique era de hacer la física cuántica porque desarrolló previamente a esto lo que es el Timeweber que es el el padre o la madre mayor del Gili y ese lleva ya más de pues 15 o 16 años ya en el mercado a nivel también de clínicas y hospitales y también con más de un millón de pacientes ya que que la han usado pero claro los precios de ese dispositivo está entre los 25 40 50 hasta más de 100.000 euros para grandes clínicas y grandes hospitales no se puede permitir eso esto es un dispositivo pues se puede decir para el pueblo como el Volkswagen en el coche el escarabajo en su día que sacaron para utilitario entonces esto lo puede usar cualquier persona para para sesiones en casa muchos de los profesionales le recomendamos a nuestros pacientes que que se lo compren para acompañar los tratamientos que estamos haciendo que profesionales de mi equipo además de 100 personas el 70% son médicos psicólogos coaches entrenadores personales profesionales de la salud de desarrollo personal pero muchos que tienen sus propias escuelas de medicina bueno veterinarios también porque funciona con animales también con un éxito y ahí no hay neocórtex ni efecto placebo un animal recibe una frecuencia tiene una reacción sí o no ahí no hay juicio y sucede lo mismo los animales con alimentación son exactamente igual a la hora de controlar sus posibles patologías enfermedades Joel Wallach precisamente empezó como veterinario y a partir de ahí impulsó sus estudios para incluso medicina pediátrica y todo lo que inventó esto es buenísimo para todos los compañeros que se dediquen al coaching a veces es cuando tenemos un cliente porque diferenciemos entre clientes y pacientes un cliente puede ser cuando lo haces coaching cuando es un entrenador personal cuando está haciendo una asesoría esos son clientes y pacientes son ya personas que tienen una patología ya sea aguda o crónica que se trata diferentemente que también se puede diferenciar con el gilis y cómo se trata una enfermedad una patología crónica o aguda esos serían pacientes entonces diferenciemos también bueno aquí quiero hacer también un descargo de responsabilidad cualquier cosa que tengas patología siempre dirígete a tu médico alópata y bueno pues todo lo que corresponde hay que pasar el peaje sin duda exacto entonces todos estos profesionales a lo largo de este tiempo no han tenido problemas a lo largo de sus diferentes en todos estos años en sus diferentes países organismos instituciones no les han puesto tragas a la hora de poder aplicarlo bueno estamos ya en más de 45 países así que problemas legales en sus respectivos países precisamente para aplicarlo sus institutos sus organismos de salud pública etcétera etcétera pues mira es el medicamento ya sabemos cómo funcionan los colegios profesionales sí bueno en principio es un producto que de origen alemán que ya en sí los alemanes son bastante estrictos ¿no? Alemania y Sudá Austria y son bastante estrictos el origen está ahí su punto de partida está ahí sus primeras licencias están ahí en Estados Unidos a través de la FDA tiene también su certificado de que se puede usar en Estados Unidos y la FDA sabemos que parte del bacalao es un buen filtro ¿eh? sí, sí, sí parte del bacalao en el mundo bueno pues tiene su certificado que se usa en Estados Unidos y tiene su propia Healy tiene su propia central de distribución en Estados Unidos justamente con los criterios de Estados Unidos ¿vale? y es el mismo dispositivo que usamos aquí lo único que es raro que en Estados Unidos no podamos usar los clips para las orejas todo lo demás es idéntico no sé por qué pero la FDA dijo no, no puente puchera puente parche tenían que poner algún pero en alguna parte que si no claro ¿sabes? así que es todo idéntico lo único y el programa el software todo es lo mismo solo que dice clips en las orejas no ¿por qué? quién sabrá poner una traba ¿sabes? ¿y la gente cómo lo puede conseguir? pues bueno pues se puede poner en contacto conmigo yo con mucho gusto les informo ya sea a nivel individual o a nivel si son profesionales de la salud médicos tengo médicos compañeros de todas las ramas y también pues coaches psicólogos cualquier dispositivo que que se compre tiene una una utilidad unos son más completos que otros pero ya lo podríamos ver según las necesidades que tenga pero también como un consumidor final yo una de las cosas que porque tengamos en cuenta que también funciona ya para aquí ya podemos terminar para decir para las personas más mentales y ahora me gustaría hacer un pequeño inciso para las personas de mente más abierta o para la mente o esto que sé como decirlo para la gente a lo mejor un poco diferente pues que una de las grandes propiedades y por las cuales yo mismo también me compré el Gili yo traté de decidirme de verlo por la mañana y comprarlo por la noche así que fueron unas 6 o 7 horas porque tardé en deberlo a comprarlo y fue también que es un sistema abierto un sistema abierto significa que aparte que tiene la capacidad de usarse con toda la medicina energética como mepatía flores de Bach y ching bueno una batería de de energías de esto de terapias energéticas también se pueden cargar frecuencias se pueden cargar frecuencias de cualquier sustancia tú tienes una vitamina una vitamina A un omega 3 y puedes leer la frecuencia de esa sustancia y grabarla y luego vibrártela y ahora puedes decir y eso claro tengamos en cuenta que todo hablábamos al principio que todo es vibración pues tú coges un omega 3 una cápsula la coges la pones porque aquí detrás hay un microchip justamente aquí hay un clip y justamente aquí detrás hay un chip cuántico el cual lo lee lo pones prácticamente sobre la pastilla o sobre el líquido y puedes leer la información la vibración de esa sustancia ok y luego puedes vibrarte esa información ese omega 3 por ejemplo cuando dice la pastilla ¿a qué pastilla se refería? pues yo que sé un bote que te compres de omega 3 o de vitamina C o unas flores de Bach y un fárbaco también leerías energía negativa o sí pero nosotros no recomendamos que escaneen su fárbaco porque estaríamos las mismas entonces poder poder se puede yo sé de algunos médicos de algunas sustancias bajo su criterio alópata que han podido leer frecuencias la han pasado a suero y la han inyectado pero eso ya son cosas de ellos que son los profesionales yo de ahí no puedo juzgar vale hablemos de la gente más natural que quieres pues bueno te grabas una batería de frecuencias de nutrientes aquí ahora podemos decir o pues todos los que venden por ahí ahora vitaminas y suplementos uy esto es el enemigo os digo compañeras compañeros nada no temáis que esto lo que hace es aumentar la biodisponibilidad de vuestros nutrientes ¿por qué? porque le da la información perfecta a las células te voy a decir aumenta el espectro de capacidad de lectura de vuestras sustancias así que si vendéis sin decir ninguna marca cualquier vitaminas o nutrientes este dispositivo os sirve a vosotros para que lo que le estáis ofreciendo a vuestros clientes o pacientes aumente la biodisponibilidad porque sube la vibración se iguala y entonces la absorción es mejor y la sanación o la curación o lo que queráis llamar dependiendo si sois médicos o terapeutas se aumenta porque ¿qué es lo que hace que algo sea biodisponible? expliquemos lo que es biodisponible y disponible a la vida bio de vida y disponible a la vida biodisponible entonces si tú te metes una sustancia que está en una vibración en desarmonía tóxica etcétera etcétera el cuerpo la puede absorber si está en desarmonía porque no sabe lo que está absorbiendo porque tiene falta de información pero si tú informas a tu campo de información y a tus células aumentas lo que es el ancho de banda de lectura las sustancias que puedes comer las puede absorber mejor también me gusta un pequeño inciso diferenciar siempre lo que es alimento de lo que es nutriente yo siempre digo desde hace muchos años en mi curso de nutrición y de salud y bienestar que es una alimentación hoy en día una alimentación es todo aquello que puedes comerte y no te mata inmediatamente eso es un alimento hoy en día lo que te comes y no te mata inmediatamente nos nutrimos de lo que asimilamos no de lo que comemos ¿verdad? exacto y esto justamente es eso aumenta la capacidad de asimilar cosas que están dentro de tu frecuencia de tu vibración de ahí que esto es un amigo ya sea de los terapeutas porque ayuda también a que tengan más conciencia además que tenemos un programa de coherencia el cual sincroniza lo que es la vibración del corazón de la mente y las emociones hace justamente está aquí Marcos Mique dice yo me lo pongo aquí porque es el intermediario entre mi corazón y mi mente y espíritu ¿vale? entonces justamente lo que hace es la coherencia la gran ausente en la humanidad la gran ausente la falta de coherencia que tenemos en todo ¿qué decimos y qué hacemos? ¿no? eso es lo que nos provocan las enfermedades la disonancia entre lo que sentimos y al final lo que hacemos la infelicidad la ansiedad la depresión ¿qué es? justamente eso de ahí que el Gili es un dispositivo a dos especialmente para fibromialgia depresión ansiedad en estos tiempos algo ¿quién no ha pasado un shock cuando dicen no me lo creo o te has preparado vacaciones y de nuevo encerrados etcétera ha aumentado el consumo de fármacos antidepresivos por X claro si es que recopilando ese tipo de noticias durante muchos años entonces tengamos en cuenta esto justamente lo que te hace te trae en armonía te deja también que el pasado sea el pasado porque la depresión viene de temas del pasado y la ansiedad es como la falta de visión de futuro así que nos trae al presente crea esa coherencia de estar en el aquí en el ahora y decidir por ti mismo según tu ser no te va a cambiar tu forma de ser ni a qué tonto lo va a hacer listo eso no es la idea sino es de que tú seas más auténtico integridad aumenta tu integridad tu ética y asume la responsabilidad de tus sí y de tus nos ¿vale? entonces es un programa que nos ha regalado Marcus Mikkel hace unos seis meses y que lo estamos usando como locos porque nos encanta los resultados que estamos viviendo los testimonios que estamos teniendo de nuestros pacientes cliente y nosotros mismos yo soy usuario diario del Healy este es el modelo Resonance que es del que te estaba hablando y con toda la información que tienes la puedes transferir también al agua por ejemplo tú lees información tú coges luego un vaso con la información que tienes la pasas al agua y del agua que estás uy tenía la boca ya seca aprovecho bebes te bebes el agua informada con lo que tú quieras con flores de Bach con homeopatía con lo que tú hayas leído recuerdo el experimento de Masaru Emoto las moléculas del agua exacto deja de ser energía que al final hace que lo equilibre lo balancee y ahora el asunto crematístico que yo quiero uno ¿es accesible para un bolsillo modesto? no sé si la verdad que sí a veces cuando dicen es muy caro digo más caro cuesta un entierro ¿no? o una terapia larga que vale la salud ¿no? porque al final es lo que comentaba antes ¿no? pues esto no tiene precio sí pues como punto de partida se puede a partir de 500 euros ¿vale? es el dispositivo y ya de ahí hacia arriba lo que necesite cada uno porque hay diferentes modelos y ya pues según las necesidades porque es importante de de adaptarlo para que vas a comprar algo más caro cuando a lo mejor no lo necesitas por ejemplo para los nutricionistas o profesionales del deporte culturista fitness tiene un programa de nutrición digital que flipas yo por ejemplo mira llevo un reloj que es el monitor 24 horas y me dice qué es lo que yo necesito que ponerme porque llevo mi monitor en un reloj que no sé si se puede ver sí así que formada sí y entonces siempre me hago la lectura me la paso y me dice ponte esta terapia ponte estas sustancias equilibrio mental reduce el estrés trabajate en meridianos hazte una alineación de chakras hazte no sé qué me lo dice todo así que no hace falta ahora que yo adivine qué es lo que tengo que hacer me lo dice todo el propio dispositivo según me va leyendo mi día mi situación es lo que veo que pueden valer diferentes filtros de agua de estos que tienes en tu propia casa perdón que más o menos es la misma cuantía que puede valer un filtro importante eso que tienes de tu cisterna de agua en ese aspecto que más o menos que está dentro de ese parámetro y también lo que quería comentarle únicamente se puede conseguir a través del bueno al final del vídeo también pondremos el contacto no sé direcciones teléfonos y demás no hay otra manera de conseguirlo evidentemente no se puede conseguir en tiendas ni demás y la gente otra pregunta que se puede hacer es si hay alguna posibilidad de probarlo esa es la última pregunta que tenía sí vale en principio ponerse en contacto pueden pues a través de los links que pongas de contacto o los que está diciendo aquí en pantalla esto de aquí abretumente.com o el que te quiere bien .com o a través de el whatsapp que es este ahí se pueden poner en contacto pero agradecería pues también que lo pongas abajo ¿sabes? se pueden poner en contacto conmigo directamente yo te digo que también estoy creando lo que es diferentes grupos de instalación colectiva tanto en Facebook como en Telegram donde se pueden meter luego las personas gratuitas y donde se van a emitir lo que son frecuencias gratuitamente a nivel colectivo ¿de acuerdo? respondiendo a si se puede probar el dispositivo se puede comprar y se tiene lo que son 14 días de prueba de garantía ¿vale? que se puede devolver sin ningún problema lo puedes probar durante 14 días sin ninguna restricción y en el caso que no abres un ticket o a la persona que te lo ha recomendado en este caso yo me lo dices espero y yo te ayudo a hacer toda la gestión luego también una de las cosas que aparte no solo ayuda a conseguir dispositivos sino que también doy formación no solo información sino formación a las diferentes personas ya sean pacientes clientes terapeutas ya sean coaches veterinarios médicos a todos también le doy la formación correspondiente en su gremio de cómo usarlo o sea que es un coach personalizado o sea que puedes devolverlo durante dos semanas pero simplemente no es porque la gente lo tenga pensado sino tener esa posibilidad también de tal y como están las cosas pero a mí me parece algo realmente que no tiene precio desde luego garantía total de evolución la ofrece además que es una empresa ética con todo lo que smart ¿cuántos años lleva esa empresa? bueno lo que es el propio Healy lleva dos años dos lo que es el Healy la propia empresa lleva ya unos 16 años aproximadamente exacto vale tengamos en cuenta que también aquí detrás de ese desarrollo está Marcus Mika como el inventor pero luego también tenemos a Nuno Nina que es un gran médico investigador que es el del ciclo de oro el que sacó o descubrió las 144.000 frecuencias de oro que es Nuno Nina que es el que va en el básico en el modelo básico y luego también tenemos ahora no me acuerdo del nombre de que es el financiador porque siempre puede ser filósofo puede ser muy espiritual pero al final para sacar un proyecto como esto a la luz hace falta alguien que sea empresario y tenga el dinero a la investigación sabiendo cómo funcionan estos curanos que enseguida te intentan meter a través de las patentes intentando a través de sus propios instructos y demás intentan meter baza bueno de hecho tenemos un ejemplo aquí con la pandemia que es precisamente la OMS al principio dijeron que no se transmitía este virus por el aire sin embargo los expertos de diferentes corporaciones etcétera que han ido saliendo a los medios de comunicación han hecho variar precisamente el dogma del propio OMS diciendo que sí ya se transmite por el aire por eso decimos que al final ¿quién controla tu salud? lo más importante es coger y poder empoderarse ser consciente de cómo funciona un poquito tu cuerpo y a partir de ahí poder decidir sobre ello y uno de esos aspectos de intentar balancear o reequilibrar porque no me gusta utilizar el tema de enfermedades sí reajustar la energía la de la vibración que es lo básico es lo que se comprende el universo yo creo que es un instrumento un sí un dispositivo realmente creo que es importante lo que dices también de la independencia porque aquí el que ha financiado con Marcus Miquel el desarrollo es un multimillonario ha costado 25 millones el desarrollo del Kili tiene también 17 patentes y él era un magnate de la bolsa y se retiró hace muchos años para vivir una vida más ética y armoniosa con la vida y tiene una cadena de restaurantes vegetarianos él mismo es vegetariano y entonces él se prometió de solo financia y apoyo a sistemas sostenibles entonces él se puso en contacto con vosotros digamos no sé cómo funcionó pero lo que es Marcus Miquel Nuno Nina y este señor que ahora no me acuerdo del nombre que me disculpe si lo escucha esto pero que en las presentaciones que doy ahí están en las láminas y lo vemos todo que con mucho gusto si queréis asistir a alguna de las presentaciones os ponéis en contacto os invito a una presentación por supuesto sin ningún compromiso y lo dicho si queréis cualquier cosa que de una presentación a vuestra organización a vuestra empresa a vosotros individualmente pues como paciente o como terapeuta pues contar conmigo porque es lo que hago desde hace 30 años dedicarme a la formación a la información y al desarrollo personal tanto a nivel como persona y como ser así que información y formación no les va a faltar a todas las personas que se pongan en contacto conmigo ya has completado todo tipo de formaciones desde lo más científico hasta lo más digamos esotérico chamanista no desde un punto de vista negativo porque siempre sea al menos las personas que investigamos un poco sabemos que el conocimiento chamanista es al final el que resguardaba todo el ancestral conocimiento de un núcleo de una civilización por ejemplo eso es muy para los más mentales también para explicarle lo que es lo que hoy consideramos medicina en principio es todo aquello que los investigadores han investigado en las antiguas culturas que han funcionado y la han podido sintetizar para poder patentarlo pero que existía ya hace cientos y miles de años en la humanidad entonces si hablamos chamanismo si hablamos de física cuántica física cuántica no es otra cosa que física que es como el el chamanismo pero científico ¿por qué? porque trabajan también con frecuencias etcétera etcétera sin entrar en profundidad y la medicina no es otra cosa que también la vibración de las sustancias que ya los antiguos chamanos o médicos ancestrales sabían que funcionaban y ahora con las modernas máquinas han podido leer y patentar y entonces claro es como la acupuntura dicen que no funciona la homeopatía tampoco sin embargo sacan los colegios de que si eres un médico colegiado alópata puedes hacer acupuntura y puedes hacer homeopatía y ahí dice a ver escucho bien que eso no funciona que eso es charlatan son charlatanes y sin embargo si eres un médico alópata ya si funciona entonces funcionan ellos claro entonces ahí vemos que pues como en todo intentan manipular y monopolizar así se nota exacto pues Joe verdaderamente un placer no sé si te has dejado alguna cosa en el tintero algo que me haya olvidado de preguntar algo que se me haya escapado pues en principio creo que hemos hecho un abanico bastante amplio podríamos entrar mucho más en profundidad pero tampoco a lo mejor sería ahora el momento para no hacerlo demasiado largo yo creo que con la información que las personas han podido obtener aquí con nuestra conversación a quien le interese me va a contactar o nos va a contactar a quien no le llegue pues digamos más digamos menos ya se habrán desconectado seguramente ya no estarán ni viendo esta entrevista que viven bien exacto entonces simplemente que como estoy a disposición de tu audiencia de mi audiencia de mis pacientes amigos de todos vosotros pues simplemente contactarme en abretumente.com que es un os lleva a un sitio el que te quiere bien a otro y el whatsapp que es el el número que es el puesto del más 34 para España porque estamos en España y luego 697908233 ¿vale? así que ya me he metido la cuña de publicidad ahí también pero que no es publicidad es simplemente saber dónde se me puede encontrar para poder abrir un canal de comunicación un canal de comunicación ¿vale? y luego para los diferentes también luego el que pueda surgir la pregunta oye ¿y yo podría vender esto también? por supuesto creo que es una pregunta importante que se puede distribuir en esos 45 países en los que está Healy se puede distribuir y ahora podemos decir wow pero es que hay países donde no tienen dinero donde bueno tengamos en cuenta que hablamos de Healy Healy World yo no trabajo yo no soy de Healy World yo soy un consumidor y una persona pues que de camino también da a conocer y distribuir lo que es pero me fue un poco aversión voy a conocer este dispositivo por convicción por los resultados que tengo entonces se puede prácticamente desde cero euros empezar a ser distribuidor porque te lo puedes ganar ¿vale? te da la oportunidad simplemente desde cero euros comenzar luego ahí hay un plan de desarrollo como se dice un plan de marketing que ya sería tema pues a quien le pueda interesar que contacte conmigo ya se lo explico pero desde cero hasta donde quieras hasta el infinito de ahí de ahí abierto nadie puede decir yo no lo pude usar ¿no? o yo no me lo puedo comprar gánatelo ¿vale? desde cero euros puedes ganártelo simplemente tienes que como se dice mover el culito un poquito y hacer lo que tienes que hacer porque no esperemos solo que la vida nos dé a la vida hay que darle para que resuene y vengan las cosas de vuelta y si no estás muy mal también tienes que sacrificar algunas cosas que al final pueden repercutir o que tú puedes utilizar como tus propios recursos en tu propia salud pues voy a concentrarlo todo en algo que es hay que invertir pero luego también digamos que esto es un dispositivo el cual tampoco hace milagros si no lo usas es igual que un libro si te compras un libro y lo ponen en la estantería nunca te vas a enterar que ponían ese libro y esto es lo mismo aquí hay que ser también responsables y decir oye me lo tendré que poner ¿para qué hago? seguir los protocolos usarlo ¿de acuerdo? entonces no quiero tampoco ahora de aquí decir esto no hay que comprarlo ya se arregla todo ya me curo me sano no, no, no es como todo es responsabilidad y al final hacerte dueño del destino de tu propia salud y la de tu familia exacto es estar encima saber lo que te funciona bien o lo que no porque si no al final tampoco no tiene ningún sentido pero ni en esto ni en nada y al final perdón, perdón dígame no, no es que hay que decirte eso justamente eso de que se puede aplicar tanto a personas animales plantas edificios coches y cosas pero eso ya para los que están de mente abierta de lo que se puede programar eso entraría ya en una parte ya metafísica increíble con temas de programar la ley de la atracción etcétera etcétera quien tenga creatividad que me contacte y le contaré y le enseñaré todo lo que se puede hacer es que no hay límite para aprender en ese aspecto y hay una otra frase ya para concluir que me gusta mucho también como funciona el sistema no dejes que jueguen con tu energía porque al final todo esto parece un tablero de puras energías que quieren absorber y desarrollarlas o digamos excretar las malas energías para que ellos puedan seguir controlando toda esta ilusión toda esta ilusión a mi me gusta decir una frase así para ir terminando dios es una frecuencia y esa frecuencia está dentro de ti no hay mejor manera de terminar pues de verdad Joe un auténtico placer tenerte aquí espero que sea la primera de muchas y por supuesto estamos en contacto pues por supuesto muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo y también un saludo a nuestro amigo común Miguel Celades por supuesto el mismo ahora mismo lo verá y pues eso un saludo a todos un saludo a toda la gente de Ciencia y Espíritu muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa hasta luego muchas gracias hasta la próxima chao gracias a vosotros